Desde que te fuiste a Canal 13, tu vida laboral empezó a ir en ascenso, pero hasta el año 2013, que viene ese evento que nos impactó a todos. Hay un antes y un después en mi vida, así de claro. ¿Verdad? Sí. A mí cuando me pillan manejando con alcohol, yo estaba en un momento de mucho éxito. ¿Pick? Pick. Realmente un momento que yo nunca pensé en mi vida que iba a vivir. Vértigo, primera sintonía. Matinal, primera sintonía. Me acababa de meter a coproducir Gloria con los hermanos Larraín y Sebastián Lelio y se gana Berlín la película. ¿Y qué estabais pensando, Martín? Es que ese era el problema, me lo estaba pensando. Ese era el gran problema, me lo estaba pensando. Yo lo que estaba haciendo era echarle para adelante. Y con poco tiempo para detenerme a pensar. Esto parte así. A ver, tres semanas antes se iba a acabar el Vértigo y Vértigo la largan. Entonces dicen, bueno, el último capítulo vamos a hacer una performance con Diana donde ustedes van a salir. Entonces vamos a hacer como un musical y de repente vamos a tirar la casa por la ventana y Diana se va a sacar la blusa y va a quedar como una tenida así como media... Claro, claro, así como una ropa interior y tú, Martín, te sacáis la ropa y que hay calzoncillo y esto va a ser increíble. Y yo digo, chuche, ¿cuánto queda para esto? Dos semanas, ¿a dieta mierda? Sexy and I know Sexy and I know Sexy and I know Cheque it out Cheque it out y yo era tan poco respetuoso con mi físico en ese minuto que hacía el matinal y cuando hacía vértigo los ocho días iba al matinal es una locura una locura no entonces yo lo hacía ese fatiguo día yo me levanto hago el matinal después me quedo en el canal vértigo en la noche obviamente ese día no comí nada porque tenía que estar el ruta lo más decente posible para no dar jugo ahí con los calzoncillos termina éxito rotundo nos tomamos unas copas de champaña me quedé conversando con la diana ahí mismo en el canal en el canal pero después estaba la celebración en la casa del director ¿qué pasó ahí? a ver yo dormí un rato pero después me fui manejando y eso es una irresponsabilidad pero por supuesto y eso es una responsabilidad muy grave muy grave bueno ¿qué pasó? pero espérate a ti te hacen así y tú dijiste no yo dije ahí pasó una cuestión increíble porque en el fondo me para el carabineros y dije chuch y venía con las ventanas ahí arriba que se yo y me puse nervioso entonces el carabineros me para y me dice abra una ventana y yo aprieto y como no veo por este ojo en vez de apretar el vidrio delante bajo el de atrás ay no está y ahí el carabineros me dice uh papito ¿cómo venimos? ¿cómo venimos? le digo no si vengo bien le dice puta ¿qué hora era? no sé no me acuerdo día de la mañana así dormía ah pero te habías quedado dormida no dormí dormí un rato pero igual no estaba en condiciones de manejar eso fue un error ya pero en ese minuto que pasaba por tu cabecita no yo dije aquí se acabó todo la aprehensión de Martín Cárcamo ocurrió en su primer día de vacaciones durante un control policial efectuado a las 9 con 40 minutos de la mañana en Bilbao con Tobalaba primero pensé mi cosa familiar digamos sí por reciente ni de Mariano sí sí pensé en mis niños pensé en mi obviamente en mi ex señora en ese minuto en mis papás te llevan me llevan y te pasan esposado delante de toda la prensa será el animador top pero se va a ir obvio como todo o cualquier cristiano obvio y eso es importante porque en el fondo también da una señal y justo están los programas de espectáculo falando en ese minuto de salir en directo que a mí me dice te voy a poner es que estás esposado chuta y que y me dice nunca he visto tanta prensa en ese minuto me dijo nunca esto nunca he tenido tanta prensa esperando pero todo expuesto y ahí justo yo me di a vacaciones me fui a la playa porque me estaba esperando mi familia en la playa en ese minuto y ahí me vino el el bajón la realidad ahí te cayó pero no ahí me cayó todo tu señora que te dijo no ese minuto me escuchó te ha prendido la televisión y te ve en los matinales o en las noticias no súper afectada ella los niños trataron de ser a los chicos de protegerlos y yo dije sabes que yo voy a hablar con los niños y le dije niña papá cometió un error sucedió esto esto no corresponde esto puede ser súper súper complicado si es que una persona tiene un accidente o choca a alguien y los niños me escucharon y me dijeron ya papá está bien entendemos que cometiste un error pero tampoco me dijeron te mortifiques porque tú eres una persona que ha hecho bien las cosas y te equivocaste y gracias por pedirnos perdón y lo asumes y lo asumes y yo obviamente que no se vuelva a repetir y a mí eso me me llenó de ánimo y también tengo claro que no soy ilimitado yo ando